Afuera el técnico de estudiantes Y ahí se calentó más todavía Nelson Viva ¿Me vas a echar? Encima me vas a echar Lo que deja puesto al arquero Rossi que nunca tocó la pelota Claro, por eso lo puedo decorar Tranquilo Nelson Se arrancó la cabeza Se arrancó la cabeza, está enloquecido